Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Tilenia Cruz, Teledebate, Objetivo y Verás, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre en compañía de Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés, hoy viernes, finalizando la semana laboral, y con una muy interesante entrevista que vamos a presentar en el próximo segmento. El pensamiento de hoy dice así, es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo, esto lo dijo Albert Einstein. ¿Y los prejuicios son así? Bueno, sí, vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, pero en el año 1599, cuando nació en Sevilla el famoso pintor Diego Velázquez, junto a Francisco de Goya constituye la más alta expresión del arte pictórico de España. Ambos figuran también entre los más notables artistas del pincel de todos los tiempos. Su cuadro más famoso y cotizado es La Rendición de Breda. Es considerado un maestro en el empleo de la luz. Dejó para la posteridad más de 120 obras, donde también destacan Las Meninas y Las Hilanderas. En 1854 fue fundado en los Estados Unidos el Partido Republicano, que se declaró contrario a la esclavitud y que llevaría a la presidencia Abraham Lincoln. En 1875 nació el destacado novelista alemán Thomas Mann. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1929. Su obra más famosa es La Montaña Mágica. En 1912, en una comunidad rural de la provincia de Barahona, vio la luz África María Gracia. Bajo el nombre artístico de María Montez, se convirtió en una refulgente estrella de la cinematografía mundial. Conocida como la reina del Technicolor, dejó un huello imborrable de su paso por el llamado séptimo árbol. En 1930, un grupo de comerciantes de la ciudad estadounidense de Springfield pusieron a la venta, por vez primera, alimentos congelados. Y en 1844, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, en lo que se conoció como el Día D, bajo el mando supremo del general Dwight Eisenhower, quien posteriormente llegaría a la presidencia de los Estados Unidos, cargo que desempeñó por dos periodos consecutivos. Don Ramón, como siempre en la actualidad, tiene distintos rostros. Ayer, el presidente Danilo Medina dirigió ayer una exhortación a los medios de comunicación para que contribuyan, que en este caso contribuyamos, a crear mayor conciencia ciudadana sobre el uso del sistema 911, evitando las llamadas molestosas y las bromas. La parte positiva es que ya él mismo comenzó a rendir sus frutos cuando se registraron 94 denuncias de violencia doméstica, con otros tantos arrestos. 21 abusadores fueron ya sometidos a la justicia. Mientras tanto se advierte que ya las autoridades están sobre la pista de quienes han tomado el sistema de mojiganga para también llevarlo a todos los tribunales. Las sanciones que establece la ley son severas y ojalá se aplique. Sí, señor. Y mira, no sé si tuviste un comunicado muy extenso que publicó hoy el director ejecutivo de R. Sema, el doctor Alberto Fiallo Gini, un comunicado costoso, imagino que ahora aumentará todavía más el déficit de la deuda de Sema, donde trata ahí de justificar o explicar las razones del déficit de esa aseguradora, que promedia 35 millones de pesos mensuales. ¿Sabes cuánto es eso? Eso en 12 meses es más de 400 millones de pesos. Ya el ministro de Educación advirtió que no hay disponibilidad de recursos para cubrir el déficit de la entidad. Esos dineros son para construir escuelas, esos dineros son para preparar maestros, para elevar la calidad de la docencia, sino para estar cubriendo huecos ya sea por mala administración o por desvío de fondos. Ahora, la ADP ha estado rechazando por su lado el posible copago de los maestros afiliados. Entonces, la única aparente solución en la que nosotros insistimos, que nos parece viable, señores, darle abajo a esa ARS y volcar a todos sus docentes independientes en Senasa. Creo que sí, y hacerla como una dependencia de Senasa. Y ellos tienen varias clínicas, y esas clínicas se convierten de inmediato en primer nivel y hasta segundo nivel de Senasa. Y la puede usar Senasa también con problemas afiliados. Sí, 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 todo el mundo. Ahora, mira, Mario, ahora que tú dices eso, me gustaría que mi amigo Fiallo Vigini me explicara esto. El Ministerio de Educación le descuenta religiosamente a los maestros para su seguro y para pagar a Senasa. Bueno, ¿está enviando el Ministerio de Educación ese dinero? Sí, lo está enviando. ¿Y si lo está enviando es insuficiente? Fíjate, las demás ARS, las cuatro o cinco grandes ARS de aquí, son rentables. ¿Todas son rentables menos las del gobierno? Si esta ARS Senasa, digo, ARS SEMA, tiene más de 250 mil en total afiliados con los maestros. ¿Los maestros familiares? Entonces, si eso no es autogestionable, señores, el Estado tiene demasiado compromiso y dispone de recursos limitados. No puede seguir echando arriba una y otra vez subsidios y subsidios. Eso no puede ser de ninguna manera. Entonces, no es autogestionable. Sencillamente hay que cerrarla y pasar eso a Senasa. Y además, el servicio que está dando no es de óptima calidad. Para ser indulgente, no es de óptima calidad. Por otro lado, fíjate, ahí desde los más diversos ángulos se está manifestando una oposición creciente a que el 10% de los fondos acumulados por la seguridad social se han transferido al Banco de Exportación. ¿Está de acuerdo? Tal como figura en el proyecto de legislación que está en curso en el Congreso. Antier mismo, durante una interesante comparecencia que hizo aquí en Televaterés, vicepresidente Rafael Albuquerque, que es una de las máximas autoridades del país en materia laboral y participó activamente en la reacción de la ley que crea el Fondo de Pensiones y de Salud, mostró su total rechazo. También Jerónimo, el presidente de la Consejo Nacional de Seguridad Social, dijo que no. Ahora, desde el principio se ha llamado la atención, señores, sobre el cuidado especial que requiere la preservación e inversión de los recursos, que son un patrimonio de los trabajadores con sus aportes y los que a su vez hacen su favor el sector empleador. Sí, y no tienen derecho los otros a hacer con mi cuarto, a hacer lo que ellos quieran. Entonces, eso ya tiene 250 mil millones de pesos. Que son atractivos. Y eso es una tentación que es preciso rechazar, de usar los mismos para fines que no se justifiquen. ¿A cuál es el banco de los trabajadores? Sí, y esto obliga a mantenerse en permanente alerta para evitar que la garantía de los mismos pueda resultar comprometida. Ahora también está planteando su rechazo a ese proyecto la Cámara Dominicana Seguridad y Reaseguradores, porque hay un artículo a la misma que dispone a ser obligatorio el depósito de por lo menos el 10% de las reservas matemáticas y para riesgo. Entonces, la Cámara señala que eso violaría no solo el principio de la libre empresa, sino que esos fondos de reservas pertenecen a los asegurados y tienen que estar a inmediata disposición de estos cuando deban ser reembolsados. Sí, eso es correcto. Y entonces, ante estos cuestionamientos, las Cámaras Legislativas deberían proceder con la máxima prudencia de escuchar todas las opiniones y objeciones ante esta propuesta de ley. Y que no actúen como actuaron con la ley de semillas, el proyecto de ley de semillas, que nadie lo conoce y ya fue aprobado en el Senado de la República. Bueno, imagínate. Ramón, ayer comentamos esto, pero yo quiero seguir insistiendo. Fíjense, señores, las pruebas ahí que se han acumulado en el caso este del atentado a Jordi Vélez son abrumadoras y concluyentes, estableciendo la responsabilidad criminal del instigador intelectual y los autores materiales. Pero además, señores, muestran el más repugnante grado de perversidad de uno y de los otros. Son desalmados, personas desalmadas. Oiga, todas las maquinaciones y sucias maniobras dilatorias de este proceso, que lleva casi cinco años, más de 40 reenvidos, parecen destinados a desplomarse inexorablemente bajo el eraboso peso de ese faldo probatorio. La condena luce inevitable y a largos años de cierre. Sin embargo, Ramón, hay un caso especial que es el de Adriano Román. Adriano Román está cumpliendo 20 años de prisión por haber atentado contra la vida de su esposa. Y este es el que pagó, aparece como el que pagó para cegar la vida del joven abogado y periodista porque el Jordi Vélez fue el que representó a su esposa. Sí, así es. Entonces, está cumpliendo la sanción de 20 años, pero la actual legislación no contempla el cúmulo de pena. Entonces, es muy probable que si por los delitos que él se está juzgando ahora la pena sea inferior a 20 años, pues no le va a tocar nada, sino seguir cumpliendo la que está. No, espérate. El cúmulo de pena en este caso no es para en un juicio, a ti te condenen, hay un juicio y tú robaste, pero en el robo tú mataste a uno. Entonces, el cúmulo de pena sería ponerte 20 años por el robo y 30 por el homicidio, serían 50 años. Pero en este caso, son dos hechos que se cometieron de manera diferente y en circunstancias y causas diferentes. Él está condenado ya y está cumpliendo cárcel. Él va a responder a esos cargos y va a ser sancionado independientemente de la sanción. ¿Qué pasa o qué va a pasar? Que él cumple esta y entonces comienza con la otra. Pues le va a tocar un buen chorro. Sí, hombre, es un desalmado. Ahora, mire, el Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, acaba de lanzar una dura advertencia a los fiscales para que no dejen caer los expedientes. Sí. Dice que salvo en casos justificados, por ejemplo, una enfermedad, le van a aplicar sanciones severas. Y también les exhorta a no pedir medidas de coerción en los casos en que no haya delitos flagrantes. ¿Por qué? Porque dice que de esa forma se evitan las libertades de ofianza que muchos beneficios aprovechan para desaparecer. Y además prolongan innecesariamente los juicios. Yo creo que él hace muy bien. Los fiscales son representantes de la sociedad en los procesos. Su misión es velar porque los violadores de la ley se han sancionado. Mire, amigo, eso mismo que él pidió y usted en los otros días, no hace mucho, me dijo que yo le estaba cargando mucho al magistrado, al procurador general de la República, por esas cosas que yo decía que tan culpables son los jueces que descargan a desalmados comprobándose los delitos como los fiscales y la misma policía también que no sustancian el expediente y a veces lo hacen deliberadamente para que se caigan los tribunales. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro huepedoy en teledema. ¿Me da 30 segundos antes de la pausa? Sí, señor. Mire, vamos a expresar nuestras condolencias a nombre suyo, del espacio y mío, al buen amigo Melanio Paredes que acaba de morir su madre, Josefina Finales de Paredes. Ella la iba a llevar a final de esta tarde a la protectora, no, a Blandino, a la funeraria Blandino de la Brown Lincoln y creo que el sepelio será en el día de mañana. Nuestras condolencias para Melanio, para su familia y una oración por el descanso del alma de su señora Madren es una de las pérdidas más dolorosas que puede sufrir un ser humano. Hacemos la pausa y retornamos. Bien, con nosotros hoy en Telebate Luis Acosta Moreta quien todos conocen por el apelativo del gallo y él encarna como posiblemente ningún otro la figura de un político un tanto atípico de ocurrencias geniales dedicado a su oficio a tiempo completo incansable trabajador y con gran arraigo en la población barrial es a la que no pocos candidatos prestan atención solamente en época electoral con promesas que luego no cumplen. Don bienvenido bienvenido Luis Acosta Moreta Bueno Mario después de una presentación así vamos para el programa Hay que decir que Luis estuvo fuera de circulación un tiempo porque tuvo graves problemas de salud que llegaron a temer por su vida gracias a Dios ya está bastante recuperado y no ha perdido tiempo en reintegrarse a lo que le gusta y para lo que nació el ejercicio político que en su caso es un compromiso de servicio es así Don Luis Correcto Primero mira una pregunta un tanto personal sobre todo para las nuevas generaciones ¿Por qué te llaman el gallo? Eso se debe yo fui como durante 20 años existente de Balaguer y la base del partido me asoció a la simbología del partido Ah bueno Entonces el símbolo de los reformistas es un gallo Correcto Gallo colorado Entonces pusieron Don Luis el gallo También ocurrió que durante la campaña del 78 yo diseñé un gallo gigantesco de madera que recorrió todo el país y que sirvió para las otras campañas posteriores y cada vez que veíamos el gallo estaba subido en una especie de trailer y jalado por un vehículo mira el gallo de Luis ahí Otras dos ideas geniales Yo dije que te pidieron Lo de los gatos Él tuvo dos ideas por lo menos geniales que yo me recuerdo ahora que hemos tenido muchas preguntas Lo de los gatos Una fue una fue para combatir los ratones No sé cómo tú conseguís tantos gatos le regaló una cantidad a los barrios Tú sabes que yo soy un campesino y mi papá y mi abuelo producían maní y yo me acuerdo que antes de despalillarlo como se le dice a la enrama o almacenes de esa época antes de llegar a la cosecha metían los gatos como garantía de que los ratones no iban a armar la cosecha Sí porque es el enemigo natural lo que pasa también que nos hemos alejado de la naturaleza Pero donde tú conseguiste tantos gatos ¿Cuántos gatos tú regalaste? La primera partida fue de 300 Yo sabía que en Jaina y en Baní vendían gatos ¿Tú compraste los gatos? Gatos Lo primero fue en A75 pero para la otra partida ya estaban A300 por la demanda Lo que pasa es que aquí hay una cultura sobre todo los haitianos comen gatos Me acuerdo que cuando fue en Los Guandules la primera repartición le dije hablé con a los haitianos que le den un break a los gatos en lo que ellos acaban con los ratones Y realmente fíjate eso fue tan llegó a Estados Unidos Tan efectivo Y de el alcalde de la COS había una plaga de ratones Yo me acuerdo que yo le dije que me llamó Yo no sé si los gaticos de aquí pueden con esos furgones que ustedes tienen de ratas pero pongan en el basement del apartamento gato que yo no sé si el olor lo que pasa es que donde hay gato no hay ratones Y realmente sucedió así De ahí vino otro problema que recientemente en New York había una plaga de chinche Y yo le dije a ellos bueno mi mamá lo combatirá con agua caliente en las paredes que le agua caliente a eso Y es como te digo las soluciones la da la propia naturaleza pero los intereses económicos comienzan a crear y en la prisión se hace eso porque las prisiones son muy susceptibles a la chinche entonces coge las lonas y con agua caliente las mata pero después tuve otra idea genial un día de las matas que regaló una cantidad enorme de arreglo de pelo a las mujeres ¿cuánto arreglo de pelo tú regalaste en los barrios? no, pero mira cómo sucede eso teníamos actividad de regalarle electrodomésticos y cosas y yo llego y tanto esas mujeres de Greña por la mañana y un momento vayan a arreglarse y en la tarde regalamos electrodomésticos les di unos tickets para que fueran a los salones de por ahí mismo y también generó que se activó la economía popular y yo me acuerdo que en la entrada recibiendo la medicina una Luis de que me dice mi moño el marido no sale de la casa contribuiste en este caso a la fidelidad sí, sí no solo eso sino que yo yo me acuerdo que cuando mamá cumpleaños para navidad para las madres ella se ponía bonita y para nosotros eso era un atractivo y de ahí para adelante se ha creado una cultura que para la patronal le me llaman que le dé un regalo de ella al salón y realmente hay una situación que a veces es jocosa por lo triste me encontraba con señora mayores que me decía yo tenía 20 años queriendo venir al salón esos son los pequeños detalles digo que el que vive a otro nivel para eso no siente esa necesidad para eso no tiene ninguna importancia porque parte de su hábito de vida es ese pero hay gente pobre que tan marginado tan excluido que como tú dices es un regalo pero este país entero era pobre correcto y la diferencia era por la educación así es parece que la gente pero sigue siendo pobre no quiere si no quiere se lo hubiera de sus raíces de sus orígenes y de ahí está con paronería que hay y hemos creado una sociedad que nosotros no producimos para ella creándonos necesidades y situaciones que usted ve con la velocidad que anda la gente y esta palabra nueva que cuando yo me eduqué o crecí no existía el estrés el estrés ahora todo el estrés se ve la cabeza y después el estrés bueno se enfermeja la modernidad vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos estamos hablando por un viejo amigo viejo y querido no porque él sea de mucha edad aunque él y yo vamos más o menos ahí Luis yo tengo 40 yo no sé cuándo tú tienes estos políticos hay que cuidarse de estos políticos yo cumplí hace poco 16 claro porque yo no sé yo le he dicho a él que para mí un contrasentido estar celebrando los años que uno vivió porque eso no regresa lo que hay que celebrar es lo que uno espera vivir por eso yo en estos días celebré mi 16 aquí no hay prevención don Luis a Costa Moreta usted se le integró ya a su oficina de la dirección de desarrollo de la comunidad totalmente totalmente y sobre todo fortaleciendo la línea que hemos tenido que asumir de trabajo que es la capacitación y la preparación técnica sobre todo de las mujeres y a las mujeres yo les digo que la verdadera libertad de la mujer está cuando ella produce y gana dinero además estabiliza esa célula primigenia la familia porque aquí los hombres cuando ponen los cuartos ponen las condiciones pero si los dos ganan y aportan hay que discutir el desarrollo así es ¿en qué está capacitando la oficina de la comunidad de las mujeres y quién le garantiza que después de esa capacitación van a obtener un empleo? fíjate bien mira esa palabra última que tú dices empleo es uno de los principales problemas de aquí las universidades preparan a sus estudiantes para empleo no para hacer empresa yo a veces discutía que si era el pensum o era la inseguridad porque aquí generalmente fíjate no se preparan para hacer empresa los muchachos si tú quieres ver personas en zozobra hoy vete a los últimos años de la carrera en las universidades que ya van a acabarla y no saben qué van a hacer exacto por lo menos nosotros nosotros damos unos cursos técnicos dirigidos a la juventud así rápido la enseñanza de redes telefónicas y arreglo de parábolas en tres meses lo preparamos y antes de acabar ya tienen empleo con el desarrollo de las comunicaciones a las mujeres del campo la enseñamos a producir abono orgánico a base del abono que se genera con las lombrices y cuando tú una mujer le crea una forma de vida de producción ya primero el marido no quiere emigrar porque la mujer está produciendo cuando ganan dinero los hombres la queremos más y la respetamos más y hay una discusión en el desarrollo de la familia y si en cada familia hay una producción ya los niños van creciendo con ese hábito porque el problema que hay aquí de la delincuencia es que la cantidad de madres solteras muchachas de los 11 12 años ya pariendo y nos cansamos de hacer la denuncia pero no buscamos lo correctivo ese es el punto una muchacha llega con con 500 de su casa y no le preguntan no lo consiguió de donde salió entonces ya ellos son cómplices de esa situación claro entonces yo entiendo que realmente los trabajos deben ir dirigidos dirigidos a recuperar esas células es como ahora verdad todo el énfasis se le ha hecho a la educación académica pero la que está mal es la de la casa no existe la doméstica la doméstica esa es donde tú tienes que formar a los niños con principios con valores morales y éticos yo creo que tú estás viendo el programa porque eso mismo planteado aquí que el 4% debe ser para los adultos para educar primero a los adultos para que ellos puedan bien educar a los niños y sobre todo prevención supone la escuela deben ser el referente que se lleve a los niños a la casa deben estar organizadas tú vas a cualquier escuela y los sanitarios son posílicas sí señor no hay privacidad sí señor entonces ahí hay que enseñarle a decir buenos días enseñarle a la base de la mano tú vas a cualquier restaurante aquí claro que se supone que es de la élite y vas al baño y tú ves que orinan y no van y se lavan la mano y te quieren dar la mano vaya a la base de la mano coño no verdad entonces realmente yo entiendo yo entiendo que ahí es que hay que empezar en la casa en la formación de valores en la educación que era como te decía anteriormente la división de clases de este país no era económica porque éramos todos iguales era por la educación quien sabía más claro mira yo con esto hemos comentado Ramón y yo esto muchas veces en la escuela es la enseñanza pero la educación es la educación claro claro cuando la escuela te logan y dice al muchacho de que llega a su casa tú lo ves recogiendo porque la escuela le enseñan a donde deben estar las cosas tú tocaste un tema que a mí me interesa lo del empleo ¿verdad? sí y quiero insistir en eso pero tocaste otro tema el de que en el campo se enseña a la mujer a hacer abono orgánico sucede que ahora tanto el Estado como muchos sectores de la ONE barriales están empleando las tres R reuso reciclo ¿cuál es la otra R? se la digo ahora que no me acuerdo y están recogiendo se están organizando por sectores por barrios están separando la basura lo que es papel aquí lo que es botella aquí lo que es plástico aquí y lo que es cácara de plátano la parte del pollo en otro lado a esa parte del pollo la cácara de plátano a residuo de comida ahí sale un abono orgánico que se puede utilizar enseñándole a esas mujeres o a esos barrios como hacerlo ya incluso hay por la cañita hay dos máquinas de abono de abono orgánico ¿por qué la oficina de desarrollo de la comunidad no se involucra en eso? porque tenemos el presupuesto más bajito que es de nosotros eso es el banco chele exacto y como te digo yo estoy aprovechando la línea del gobierno en el desarrollo microempresarial la capacitamos le otorgamos el certificado y gracias a esa receptividad que le da la banca solidaria de Mayra que tengo que felicitarla tú sabes que los bancos quieren prestar con garantía y que garantía tiene un pobre entonces ella no ella le abre las puertas es más ella la asesora de cómo manejar dinero por eso tú ves esa dinámica que hay sobre todo de la mujer en ella mejorar sus condiciones de vida a base de su capacitación y de su trabajo yo entiendo que a Mayra hay que darle todo el dinero del mundo porque está creando una sociedad de oportunidades donde a base de la capacitación usted va a mejorar sus condiciones de vida y eso va a crear independencia porque los políticos lo que acostumbramos es llegar a los barrios con la mano llena de esperanza y crear esperanza para después de las elecciones vienen las frustraciones entonces tienen que llevar soluciones y realidad pero con sentido práctico correcto como usted decía damos unos cursos de enseñar a hacer productos de limpieza productos de belleza y en Huaco de la Vega y en San Francisco ya hay personas que empezaron ella en el patio haciendo champú champú y jabones óyeme y con el marido con el motor y con una factura y ya tiene industria de más de 40 personas oiga es Huaco son emprendedores emprendedores naturales tú sabes que a veces quiero una legión de los que se llaman profesionales de Sobaco ¿sabes cuál es profesional de Sobaco? el que sale a la universidad con un título tiene abajo de brazos pero no sabe qué hacer con él así es la mayoría la formación tiene que ser dirigida ¿para qué aquí forman físico nuclear aquí? y tienen oportunidad así me pasó a mí con un amigo mío un amigo mío de la piña que yo le pregunté ¿qué tú estudiaste? filosofía y tú crees que tu familia te mandó para allá estudiar filosofía te mandó que tú estudiara para que tú ganara cuarto y produjera la movilidad social y económica de ellos o mejoraban allá o lo trae para acá pero filosofía ¿para qué? porque debido a esa situación fíjate es que yo entiendo que así fue el problema que tuvo la izquierda dominicana que las izquierdas no son conceptuales la mayoría son resentidos sociales y se justificaban en carrera se metían en partido político para justificarse ante la sociedad y su familia vamos a hacer una pausa con tu permiso es muy interesante hacemos la pausa y regresamos bien de acuerdo a tu mucha experiencia por tu contacto yo le llamaría de acuerdo a tu tigraje un poco tigre hay que ser un poco tigre mira tú sabes mejor que nadie que la tasa de desempleo entre los jóvenes es altísima lo que le llaman los ninis los jóvenes que ni estudian ni trabajan de acuerdo a tu experiencia ¿cómo tú crees que puede enfrentarse ese problema? mira el primer problema es la exclusión que hay en la sociedad dominicana para los jóvenes de los barrios ahora bien lo único que le han dejado a los jóvenes para sobrevivir consumimos es la droga entonces yo soy de los que digo que la droga hay que legalizarla para sacar la violencia de los barrios y la mejor experiencia es hoy la ley se ve en Estados Unidos fue cuando más wiki se bebió y parió a D.Linge al Capone a todos esos antes tan pronto la legaliza que el Estado cobra impuestos y sacó la violencia inicialmente de los barrios ahora bien actualmente el trato que le da la sociedad especialmente los organismos de represión que tratan a esos muchachos como si fueran delincuentes y no como enfermos se va a regenerar un muchacho en una cárcel en este país por problemas de drogas entonces eso hay que estudiarlo y sobre todo Mario y Ramón aquí hay una dicotomía entre edad biológica y edad mental de un niño un niño en un barrio para sobrevivir a los 12 años comete acciones de un hombre de 30 consciente adolescente claro entonces lo tratan el código lo trata como un niño entonces esos son los muchachos que viven transportando la droga conscientemente yo te pregunto a ti un niño le dice a su papá quiero un hotel y demarca el papá no puede comprárselo y la pandilla que hay en el barrio se lo compra ahí ahí pasó ahí mismo la autoridad del padre a la pandilla entonces son esos criterios que yo entiendo que deben emplearse para buscar la solución de esos muchachos ahora a esos muchachos por eso te digo que nosotros tenemos unos cursos que en tres meses aprenden redes telefónicas electricistas plomero ya tú le estás dando un instrumento para yo poder defenderse cuando yo empecé a trabajar en la ciénaga en la calle marina en 500 metros habían 20 puestos puestos de droga yo tenía una escuela ahí de electricidad plomería yo hablé con ellos y dije miren yo no le puedo un empleo pero por la mañana váyense y aprendan algo para cuando ustedes quieran retirarse y yo no sé si era necesidad pero adquieren una destreza en ese tipo de oficio y que monta su empresa y se retiraron de las drogas o no la totalidad pero una gran cantidad y fíjate la malicia me llama uno que Juana le hizo un trabajo de plomería de 300 pesos y nada más le ha dado 150 entonces le digo pero espérate que esto está duro yo voy a hablar con ella para que te pague me dice Luis porque yo ya estoy alternando mi trabajo de venta de droga con mi trabajo yo le llamo a la oficina y vienes así mira y me saca de este bolsillo dos mil pesos y de este mil pesos y porque tú no lo juntas y yo no porque esto son este es un trabajo limpio y este es de la 20 de la cosa entonces todas esas cosas tú tienes que convivir con ellos tenerle confianza para buscarle soluciones pero no como quieren excluirlo a una gente que sale de una casa preso por asaltos por drogas se puede insertar aquí en la sociedad entonces se va otra vez para la calle con más fe a desarrollar lo que aprendió es una cárcel es un problema muy complejo bueno se nos agotó pero hay que enfrentarlo y con ello buscar la solución no excluirlo tú te recuerdas del problema en Estados Unidos de la fruta 66 como los los solucionaron o los de los a la edad y se lo hicieron policía y ellos implantaron la ley y se resolvió el problema vamos entonces Luis vamos a tener que seguir conversando porque este tema es muy interesante y contigo es muy bueno conversar porque de verdad tú lo que traes de verdad es la violación real del barrio no es una cosa de teoría sino práctica hacemos la pausa y cuando regresemos en breve vendremos con el tiro rápido el tiro rápido de Mario la aplicación la aplicación de la ley de regularización y naturalización de extranjeros cuya ejecución dio el comienzo este pasado lunes en forma un tanto tímida ha ido cobrando cada vez mayor calor y ya se encuentran por centenares los que están asistiendo cada día a los centros establecidos en las gobernaciones de las 12 provincias del país donde es más nutrida la presencia de extranjeros una situación particular se presentó en Higüey donde el cúmulo de personas que acudieron a tratar de normalizar su estatus migratorio creó sendas situaciones de desorden en días consecutivos en la primera oportunidad el problema se pudo controlar sin que se afectase el trabajo de registro pero ayer se reporta que fue preciso suspender las actividades por el paso de varias horas y reclamar el auxilio de la fuerza pública para frenar el caos y evitar consecuencias mayores si bien es cierto que la gran mayoría de la inmigración extranjera indocumentada es de origen haitiano en total habita en el país extranjero de 119 nacionalidades diferentes en condición irregular que ya están apareciendo en las filas de los extranjeros que acuden a legalizar su condición si bien se han tomado las previsiones de lugar para que el proceso sea lo más fluido posible la complejidad de los casos que se presentan sobre todo la falta de documentos de identidad del país de origen en el caso de los haitianos y de elementos probatorios de arraigo en suelo dominicano torna más difícil el trabajo de registro ahora bien tal como habíamos advertido la puesta en vigencia de la ley con un amplio margen de aceptación no constituye una fórmula mágica para solucionar el grave problema de la inmigración indocumentada sin asomo de prejuicio es una situación que se da en particular y de forma masiva y preocupante en el caso de los nacionales haitianos aunque parezca paradójico las facilidades otorgadas por esa legislación se han traducido en un poderoso incentivo para incrementar el paso de ilegales por la frontera el senador por Montecristi Jain Bieluf denunció que diariamente pasan a este lado de la isla alrededor de mil haitianos días antes también senador fronterizo Adriano Sánchez Roa había advertido de una situación similar era de esperarse y en modo alguno debía tomarnos de sorpresa la condición de extrema miseria y casi permanente inestabilidad política prevaleciente al otro lado de la isla era una situación del todo previsible las autoridades han reportado en estos días la deportación de miles de haitianos que han tratado de ingresar al país en forma ilegal en no pocos casos con la complicidad de algunos dominicanos ganados por la codicia de contratar mano de obra a precio vil hace días dijimos que es preciso sellar la frontera Calicán inclusive apuntamos la posibilidad de acudir a los organismos internacionales y naciones que se han mostrado más interesadas y comprometidas con el tema de la inmigración haitiana en la República Dominicana reclamando ayuda para la construcción de un muro de separación de ambos lados de la isla similar al que la propia Norteamérica ha levantado en su frontera con México precisamente para frenar el paso de los indocumentados hacia su territorio viable o no es una propuesta que al menos esperamos sirva para llamar la atención y abrir un debate sobre el tema porque el sellado insistimos es una urgente necesidad para que la aplicación de la ley y el proceso en marcha cumplan sus objetivos de lo contrario será el cuento de nunca acabar continuará la llamada invasión pacífica que pudiera ir dejando de serlo en la medida en que se agrave y lo que debe y puede ser una relación armoniosa o al menos de recíproco respeto entre ambos lados de la isla seguirá siendo por el contrario una persistente fuente de peligrosa tensión y continuos problemas el próximo lunes Dios mediante volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebat como siempre nuestros mejores deseos mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes y a todos les deseamos un excelente fin de semana para todas las amigas